Efectivamente sucede algo, algo que no es sano, no es sano Venga presidente, venga presidente, venga presidente y hablamos aquí Venga presidente y hablamos aquí A mí no me van a gritar, a mí me respeto también ¿Qué pasó? Sencillo Todo el partido, el señor Lucero Cogiéndome al chico carbonero, que negro, negro de la puta que te parió E insultándome al pelado Y lo que me acerco, me acerco no, estoy saludando al árbitro y pasa Le digo que tiene que respetar Ya eso, ya, aquí no somos, nosotros no somos indígenas hermano Aquí no van a venir extranjeros a hablarnos de qué A entratarnos, a maltratarnos Nosotros somos negros a mucho honor A mucho honor, estamos orgullosos de ser negros Sí, pero no puede venir un jugador tan grande A maltratar a un chico de 20 años No señor, ya aquí en Colombia no estamos para eso Y lo único que le he exigido a ese jugador es respeto, no más Ya que nos encontraste, no nos pierdas Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes